Los convocamos para hacer una conferencia y contarles sobre el acto del 60 aniversario de nuestra institución y también por lo del festival de bandas que cambiamos fecha, entonces vamos a hablar de las dos cosas. Lo primero, el acto es miércoles 23 de marzo a las 17 y 30 vamos a estar yendo al cementerio a hacer una oferta floral y a las 19 y 30 vamos a hacer el acto formal en el Monumento de Bomberos, en la calle San Martín y Pasaje Movinín. Bueno, ya están todos invitados, sería muy lindo que toda la comunidad nos acompañe porque 60 años no se cumplen todos los días y nos gustaría que nos acompañen. Bueno, en caso de que haya más tiempo, el acto lo pasamos al centro rivalal. Bueno, y con respecto al festival de bandas, bueno, primero agradecerles que la semana pasada vinieron y no pudimos hacer la conferencia, justo en el momento que estábamos sorprendiéndola por una cuestión de definición de salón y se pasó la fecha, primero hubo que organizar a ver si las bandas podían, tenemos que agradecer a Marquito que lo llamo acá y es el manager de las bandas, digamos, de una forma. Bueno, una vez que confirmamos las bandas y el sonido, decidimos hacerlo el viernes 25 en el salón de la Sociedad de Canto Amorio. Bueno, y como ya hicimos el primero y el segundo festival de bandas, es lo mismo, invitamos a toda la comunidad a que participen en este evento, esta vez nos tiramos el corazón adentro de un salón por la cuestión climática y la temática es lo mismo, va a haber cuatro bandas, Marquito le va a aplicar los nombres, las bandas, los que participan en cada banda, cuatro bandas, va a empezar a las 21 horas, la entrada anticipada, la entrada es de 150 pesos y la entrada en puerta es de 200 pesos, va a haber un servicio bufé, a cargo de bomberos como siempre, con todo lo que era bebida, cerveza, ferné y gaseosas y aguas saborizadas, comida, churipanes y hamburguesas, panas fritas y bueno, realmente esperamos que la comunidad nos acompañe, vamos a tratar de que todos se enteren de este festival, no solamente para apoyar a la institución de bomberos en esta fecha tan importante como es marzo con los 60 aniversarios, sino también apoyar a los artistas locales que tenemos, porque realmente yo hago hincapié en Ana, primero que le nació de ellos y ellos hicieron todo para que hoy estemos haciendo el segundo festival y después que realmente para el que estuvo en ese festival, las bandas fueron un espectáculo y vamos a ser realistas, por 150, 200 pesos, escuchar cuatro bandas, cinco bandas en la primera y cuatro ahora, no es nada, por eso pedimos a la comunidad que nos acompañen, que vamos a estar un poco techo, no va a ser frío y bueno, para pasar en un buen momento con los artistas locales, que dan todo por la situación esta y bueno, Marquito nos va a explicar un poco quién son las bandas y más o menos quién participa en eso. Bueno, esta vez vamos a hacer cuatro bandas, porque debido a que se hace un viernes, vamos a tratar de que sea un poco más acotado, el sábado muchos trabajamos, incluyo, y bueno, entonces esta vez va a estar Antigal para cubrir con la parte folclórica, que bueno, el Diego Martínez, el Gus Díaz, el Colo Stanich, y bueno, y un montón de músicos que me dijeron que van a ir a tocar con ellos, así que todo de un calibre bastante importante, gente que ha ganado Precoz King, que son San Carlinos y que hay que valorarlos. Después sigue la revuelta con Duirio, Lulo, Juan Valdés y César, que también son chicos que hace 20 años que están haciendo música. Después ya empezamos con los ex Búfalos, y arranca Rompe Vacío, donde está Tripatri Zono, Palita Linger y Iván Fantini, Fanto, y bueno, terminamos la noche cerrándola con Popón Facino, El Negro Néder y Gallardo, que es un baterista bastante reconocido de Santa Fe, y ahí tenemos dos Búfalos más, así que probablemente, por más que querramos terminarlo temprano, no creo que se pueda terminar temprano, porque van a quedar los instrumentos arriba del escenario, y probablemente se siga. Así que bueno, esperamos que sea una noche espectacular, va a haber buen sonido, va a haber buen buffet, va a haber buena música, va a haber gente muy copada arriba del escenario, así que bueno, les esperamos a todos para que puedan disfrutar de una noche y que empiece a verse más movida cultural que lo que estamos buscando nosotros, con que se armen esta movida, y que se genere ese contacto entre el músico y la gente que se perdió durante mucho tiempo y nos han robado con esta pandemia durante mucho tiempo. Realmente, yo por ahí quiero agradecer, en la parte de agradecimiento, ¿no es cierto?, quiero agradecer a muchos comercios locales, empresas, distintos tipos de rubros, que están colaborando, auspiciando este evento, a la gente del salón, de la Sociedad de Canto, que también desinteresadamente nos prestan el salón, por una cuestión de conexión que tenemos con ellos desde hace muchos años, y principalmente a este grupo de artistas que viene por el gusto de subirse al escenario y actuar. Nosotros tratamos dentro de las posibilidades de darle todo servido en bandeja, el escenario, el sonido, ellos tienen que poner su arte, así que bueno, vuelvo a insistir, invitamos a todas las comunidades vecinas y en particular donde cubrimos nosotros, para que vengan y participen y estén con nosotros y estén con los artistas, así que bueno. Y bueno, lo esperamos también en el 23, una fecha muy especial para nuestra institución. La idea es que estas espeñas puedan hacerse regularmente, no digo una vez al mes o con alguna exactitud, pero esto de encontrar justamente una institución, los artistas un espacio y que cada vez se pueda ir haciendo un poquito más grande, encontrar una regularidad durante todo el año para que se puedan seguir haciendo? Mira, yo creo que sí, porque Marco, el que tiene los contactos, lo llaman continuamente ofreciéndose, entonces yo creo que es importante, no me olviden que el primer festival vino gente de esperanza, así que, y se fueron muy contentos, como nos fuimos contentos nosotros por la actuación que le dieron, así que la idea, en su momento cuando nos juntamos, de haber puesto un nombre en particular, era para que sigan el tiempo, y ojalá lo podamos hacer cada dos meses, cada dos meses, iremos analizando también la banda, los tipos de música que podemos ir haciendo, y los lugares también, porque a veces no es fácil conseguir el lugar, pero sí, la idea es que perduren el tiempo y que podamos seguir dándole, brindándole la posibilidad a ellos y a nosotros poder recaudar un poco de dinero. Gracias.